Vamos a un tema que genera gran preocupación porque a partir del 1 de julio está prevista una fuerte alza en las cuentas de la luz. Esto luego de que las tarifas estuvieran congeladas básicamente desde el año 2019. Y esta alza va a ser más fuerte en el caso de los clientes con mayor consumo, como es el caso de muchos pymes y negocios que utilizan la energía, por ejemplo, para refrigerar productos. El gremio dice que no está preparado para poder soportar este incremento. ¿Cómo recibe esta noticia? Mal. Mal como ciudadana. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que sacar la plata de los bolsillos y enfrentar el problema. Prácticamente hay gente, familia que lavan tres veces a la semana, habría que lavar una vez dos veces a la semana. ¿Qué más podemos hacer como consumidores, como público general? Nada. Y es que a partir del 1 de julio se pondrá fin al congelamiento de las alzas en las tarifas eléctricas, medida que impactará el bolsillo de la gran mayoría. Pero donde hay especial preocupación son en los locales de barrios. Aquí dicen que la alza impactará doblemente el día a día. Nosotros trabajamos con frío, entonces no podemos parar las máquinas, imposible. No podemos dejar de cortar los huesos en la máquina. Todo funciona aquí con corriente, con electricidad, todo. Pablo trabaja hace más de 20 años en lo que sigue siendo una empresa familiar. Desde el año 1979 dice que no recibe ningún tipo de ayuda monetaria. Ahora lo exige. Somos 10 trabajadores en dos locales, 10 más dos, mis dos hijos que trabajan con nosotros. Ya son 12 familias que viven. Las pymes se baten como pueden. Nosotros no tenemos subvención de nada. En este minimarket, por ejemplo, ya están comenzando a analizar el alza de los precios de los productos. En este caso, los refrigerados. Dicen que no ven otra solución para solventar el alza que tendrán en la cuenta de la luz a fin de mes. Como comerciante, en el fondo trata de no impactar al público, manteniendo la mayor cantidad de ofertas posible. Pero en estas circunstancias, si hablamos de este impacto, es tremendamente regresivo. El importe de un alza de la envergadura que se está planteando, a 23% más o menos, es significativo. Claro, y es que los precios por regiones se calculan con el promedio de consumo de las comunas que las componen. Posteriormente, se categorizan en tres grupos. El tramo 1, que verá en sus boletas de la luz un incremento de hasta un 30%. El 2, con un alza de hasta un 60%. Por último, el tramo 3, el de mayor consumo energético, que podría incluso aumentar en hasta un 50% su valor. Las pymes estarían ubicadas entre el tramo 2 y el 3. Es bueno ver qué estrategia puede generar Hacienda, ya insisto, ya sea con crédito FOGAPE o con alguna otra alternativa extraordinaria que permita apoyar a las micro y pymes. Dado que el subsidio está solamente enfocado a familias vulnerables del registro social de hogares, que por definición son personas naturales. De ahí que los 35 gremios asociados a la multigremial nacional provenientes de diversas regiones del país hicieron un llamado a trabajar en un subsidio, congelamiento o alza gradual de las tarifas eléctricas para las pymes. Por eso es importante que el gobierno aborde un subsidio para las pymes, de manera que este aumento sea gradual y no sea de golpe, lo que va a significar un alza de precios importante para la población. Alza que se hará efectiva a partir de la próxima semana y que en locales como el de Pablo Donoso o Héctor Escobar dicen que serán muy difícil de asumir y que el alza colateral de sus productos que necesitan estar refrigerados sería inminente. Y en este mismo tema el presidente Gabriel Boric aseguró que el gobierno está buscando alternativas para ampliar los subsidios y así contener el alza en las tarifas eléctricas. Palabras que llegan en medio de la presión desde distintos sectores políticos, tanto oficialistas como opositores, pese a que ellos mismos aprobaron por gran mayoría estas medidas en el Congreso. Hay medidas que sabemos que pueden ser difíciles pero que si no se adoptan a tiempo después empeoran las consecuencias. Apenas aterrizó en la región de Magallanes, el presidente Gabriel Boric entró de lleno en el debate y respondió hacia las presiones para que el gobierno aumente el subsidio ante el inminente alza de las tarifas eléctricas. Estamos liderando una mesa de trabajo para buscar las alternativas de ampliar ese subsidio, cosa de poder mitigar el impacto que sabemos es importante en particular para la gente más vulnerable. Y el gobierno no es ciego, no es sordo a aquello. El subsidio eléctrico impulsado por el gobierno y que ya fue aprobado por el Congreso en el mes de abril busca atenuar el incremento en las cuentas de la luz, considerando al 40% más vulnerable dentro del registro social de hogares, lo que equivale a cerca de un millón y medio de viviendas. Ampliarlo asoma como una tarea nada fácil, según lo reconoció el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, apenas 24 horas antes. Solo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales. Si hoy día no hay recursos para financiar un aumento del APGU, financiar desde el Estado Salascuna, una reducción más agresiva de listas de espera en los hospitales, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico. Pero la presión se intensificó en los últimos días sobre las carteras de Hacienda y Energía con voces críticas incluso desde el oficialismo. Hemos manifestado nuestra preocupación por el alza de las cuentas de la luz. Es una preocupación transversal en las parlamentarias y parlamentarios, en la Cámara de Diputados y Diputadas. Varios sectores nos han planteado su preocupación sobre esto y la necesidad de buscar caminos de solución. Preocupación que llega a pocos días que se materialice el alza en las tarifas eléctricas. Pero el pasado 9 de abril fue la propia Cámara de Diputados la que por amplia mayoría aprobó un subsidio que ahora es considerado como insuficiente. Resultado de la votación. Por la afirmativa 101 votos, 11 en contra, 20 de abstención. Aprobado. El gobierno dijo en la comisión que las alzas no iban a ser más de un 12,5% y en algunas regiones va a superar el 40%. Y que lamentablemente el gobierno escondió información. Crear este subsidio ya era una ayuda importante, pero en esa misma oportunidad durante el trámite legislativo le señalamos tanto al ministro de Energía como también al ministro de Hacienda la importancia de poder aumentar. Apertura del gobierno para buscar alternativas y aumentar el subsidio por la inminente alza de las tarifas eléctricas. Que se estiman podrían alcanzar entre un 50 y 60% en promedio. La polémica entre Evelyn Matei y Manuel Monsalve al parecer está lejos de terminar. Hoy la alcaldesa de Providencia insistió en supuestos nexos entre delincuentes detenidos en su comuna y el tren de Aragua. Mientras el subsecretario del Interior hizo un llamado a la seriedad en temas de seguridad ciudadana. Esto no se trata de tomar detenido en una esquina a alguien que va en una moto. Se sigue juzgándoseles por el mero robo de uno, dos o tres celulares cuando en realidad lo que nosotros sabemos es que es crimen organizado. La polémica continúa y en el medio los hechos. Avenida Manuel Mons con calle El Férez Real de Providencia. Un motochorro otra vez es detenido por seguridad ciudadana y se suma a una larga lista de delincuentes con presuntos nexos con el tren de Aragua que dicen tener identificados en esa comuna y lo que desató la controversia de proporciones entre la autoridad comunal y el subsecretario de Interior. Se dijo que no se había hecho nada. Nosotros aclaramos y tenemos la información de que la información que se nos dio se entregó a la fiscalía, al ministerio público, el ministerio público consolidó y unificó las causas. Lo que hizo el subsecretario Monsalve con toda la información que le entregamos fue lo mismo que nosotros habíamos hecho mucho antes, entregarse a la fiscalía. Pero lo que pasa es que eso no basta porque sin la coordinación de todas estas instituciones no vamos a llegar nunca. Una lista con más de 50 nombres, apellidos y sus respectivas fotos junto a antecedentes de presuntos delincuentes extranjeros con supuestamente nexos con el tren de Aragua y graves delitos cometidos en el país. Dice haber entregado a la alcaldesa Matei al subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, en el 2023. Algo que me parece importante por la gravedad del caso, que se dijo que entre las personas que los nombres se habían entregado, había personas que habían participado en el secuestro y el homicidio del esteniente Ojea, que es un caso muy grave, muy doloroso. Y desde esa perspectiva simplemente aclarado que eso no es efectivo, que eso no es efectivo. Ninguno de los nombres que se entregó es de alguna persona que haya participado. Este miércoles la polémica se extendió y un nuevo cruce de declaraciones. La alcaldesa Matei salió a aclarar los nexos de delincuentes que fueron detenidos en Providencia con cabecillas del tren de Aragua. Este fue secuestrado por los mismos que después secuestraron a Ojea. Este no fue víctima. Habla de Denny César Rincón Villalobos, venezolano sindicado como supuesto líder de la banda de Enjambre que opera en Providencia, y que según información del municipio, en dos oportunidades fue secuestrado supuestamente por Walter Rodríguez. Sí, el mismo del que se desconoce su paradero tras verse implicado en el secuestro de Rona Lojeda, Denny Rincón. Al contrario de Kevin Sánchez, el motochorro detenido este lunes, sí aparece en la lista que dice haber enviado la alcaldesa Matei a Interior. Y aquí había una disputa, cuánta plata se quedaban ellos y cuánta plata se quedaban los cabecillas. Por eso los secuestraron. Si a este lo hubieran seguido, hubieran llegado a aquellos a quienes tenían que entregar la plata, que son los que efectivamente después secuestraron a Ojea. Y creo que en esto hay que ser muy cuidadoso, porque cuando uno da nombres de manera pública, finalmente le advierte a las personas eventualmente que están siendo investigadas, y les da la oportunidad, por lo tanto, eventualmente de escapar. Con llamados a la seriedad, el subsecretario de Interior pidió también esperar que las instituciones funcionen, mismas a las que la alcaldesa Matei contó que buscó apelar con la entrega a Manuel Monsalve de un listado que contiene nombres y apellidos de peligrosos delincuentes que siguen delinquiendo en Providencia.